Con música por parte de un talento de la escuela Con la bendición y por supuesto con el corte de la cinta En la construcción del edificio Y te pedimos por cuanto se han de construir día a día El presidente de la república Luis Guillermo Solís Inauguró la nueva escuela Rodrigo Facio en La Bonita de Pérez Celedón La obra cuenta con dos pabellones Una aula para preescolar Área administrativa, pasos techados, sala multiuso Y se restauró un aula y un baño 245 millones de colones Una escuela absolutamente linda Muy bien cuidada Con una gestión educativa tan importante Con el departamento de educación especial Con comedor No me puedo estar más satisfecho Forma parte de una inversión de más de 2 mil millones de colones En centros educativos, en infraestructura educativa En el cantón de Pérez Celedón Este centro educativo también cuenta con un laboratorio de cómputo Y servicio para niños con problemas de aprendizaje Y terapia de lenguaje Educación es una prioridad No podemos deteriorar la educación Porque si dejamos de invertir en educación Ese impacto lo vamos a pagar por décadas Porque son generaciones enteras que pierden una oportunidad Y eso un país no puede hacerlo En el año 2013 Cuando se daban los primeros pasos Para llevar a cabo este proyecto Nuestras expectativas no visualizaban la magnitud de la obra Que se estaba gestando En una comunidad humilde Pequeña Pero con gran deseo de superación El progreso tiene precio Aunque se invirtieron 2 mil 100 millones de colones Se espera Más apoyo para nueva infraestructura O para mantenimiento aquí en el cantón Mire, colegios, escuelas, nueva infraestructura Vienen obras de un fideicomiso Que desde hace muchos años Se negoció con el Banco Interamericano de Desarrollo Por más de 187 millones de dólares Que nos está permitiendo construir escuelas En todo el país muy rápidamente Estamos construyendo escuelas en algunos lugares En 4 meses, en 7 meses Con empresas locales La nueva escuela de La Bonita Beneficiará a 187 estudiantes